Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Datos precisos dan a conocer qué se le presentará al exmandatario en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tiene una fuerte documentación en sus manos en contra de Juan Orlando Hernández, para así ejercer las leyes y dar la sentencia final. Con todas las evidencias sobre la mesa, se debe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro acuso a su pena. Creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. No obstante, ciertas opiniones en el caso que ha sido evaluado por muchos meses ha dado otra perspectiva a abogados, penalistas, fiscales y a una serie de figuras de la ley. Haciendo énfasis en el tema que ha revolucionado a través de todos los argumentos presentados y una documentación amplia que se usarán en dicho juicio final el 5 de febrero de 2024. Donde estará en conjunto con el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda. Con el paso de los años, los documentos oficiales provenientes de la Fiscalía de Nueva York destaparon un nuevo capítulo en la vida criminal del Tigre Bonilla. Este temido jefe policial no solo había escalado posiciones en la estructura estatal, sino que también se había convertido en el hombre de confianza de la poderosa organización de los Hernández Alvarado. El Tigre ascendió a una posición estratégica, jefe regional en los departamentos fronterizos del país, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira. Las caravanas clandestinas, cargadas de mercancías ilícitas de los Hernández y sus aliados, cruzaban las fronteras bajo la mirada complaciente de El Tigre. La ley era solo una ficción, pues Bonilla, valiéndose de su autoridad, garantizaba el paso seguro de estos envíos. A medida que el tiempo avanzaba, Bonilla no solo se convirtió en protector, sino también en ejecutor, cumpliendo los oscuros designios de Juan Orlando y Tony Hernández, incluyendo asignaciones especiales, como la eliminación de sus rivales. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere. Conspiraciones políticas y criminales comenzaron a entrelazarse en el año 2008 en contra del presidente del país. En esta conspiración estaba envuelto el Partido Nacional, con el secretario Juan Orlando Hernández en sus filas, quien, apoyado por las riquezas ilícitas de los señores de la frontera, aspiraba a la cima del poder, y veía a Manuel Zelaya Rosales como un obstáculo que debía ser apartado del camino. Cuestionan las actividades y decisiones que han tomado en las audiencias, ya que solo les permiten recaudar más pruebas en contra del presidente Juan Orlando Hernández, y tener así un veredicto acorde con dichos señalamientos a través de testigos claves, y a su vez darle punto final a los aplazos que ha dado la Corte y fulminar a Juan Orlando Hernández, ya que han podido debilitar a su defensa, a descubrir procesos y vínculos ocultos, evidenciando sobornos y actos corruptos, y una serie de acusaciones, las cuales pone al descubierto al expresidente hondureño. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022, y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda, conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares, del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. En torno a las declaraciones que ha brindado el expresidente Juan Orlando Hernández, habla de una justicia global para los términos anexados a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales de muchos narcotraficantes y políticos corruptos, que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibidos y lograr sus objetivos. Conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Los Estados Unidos, yo a veces quiero decir que nos olvidemos del hecho de que podría involucrar personas que en su momento participaron. Estados Unidos extradita a gente que le interesa, que es de interés de ellos, aún y cuando puedan ser mencionados, puedan ser mencionados presidentes o otras personas particulares, empresarios, pero si no son de interés de los Estados Unidos, no se lo va a llevar nunca. Si la persona no es de interés, ahora, si la persona es de interés de los Estados Unidos, tenga o no tenga algún tipo de participación, pero de manera estricta, por decirlo así, para la comisión del delito, siempre se lo va a llevar, aunque no tenga esa participación. Los americanos, los norteamericanos son implacables en ese sentido y las probabilidades que tiene él son nulas. Yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que se trasladó a las oficinas de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero no es que sea realista. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.